El SUMAS es un sistema que hemos creado entre las obras sociales universitarias del país, somos 30 obras sociales universitarias del país. SUMAS significa Sistema Universitario Médico Asistencial Solidario. ¿Qué es esto? Esto es un fondo especial que hemos creado entre obras sociales universitarias justamente para ayudarnos y acompañarnos mutuamente en todo lo que son prestaciones de muy alto costo, de baja frecuencia pero de muy alto costo. Es la forma que hemos logrado de poder generar entre nosotros una estructura que nos ayude en el financiamiento de estas patologías. Estamos todas asociadas acá, venimos funcionando desde el año 2000 con este sistema, paulatinamente poco a poco vamos incorporando nuevas prestaciones, y uno de los problemas que tenemos nosotros es que estando fuera del sistema igual nos involucran todas las leyes especiales y la cobertura y el gasto en salud se va acrecentando cada vez más con un índice de crecimiento que supera cualquier índice general de inflación. Entonces, bueno, esta estructura nos permite paliar en parte y ayudarnos para poder seguir adelante con una cobertura especial y fundamentalmente importante cobertura para nuestros afiliados. Las obras sociales universitarias somos un sistema aparte, excluidos del régimen general, en el cual cada obra social universitaria es independiente de la otra. Es decir, no tenemos una obra social universitaria a nivel nacional. Cada una funciona dentro de su espacio geográfico, la de Río Cuarto en Río Cuarto, nosotros en Patagonia en Patagonia. Es decir, no es una estructura nacional. Esto hace que fuera necesario unificar el funcionamiento de todas en algún sistema que nos permitiera ayudarnos en la financiación mutuamente entre nosotros. eso es el suma, por eso es un sistema universitario, médico, asistencial, solidario entre las distintas obras sociales universitarias.